Buenos días, mis queridos chilenos y chilenas. Soy la embajadora de Filipinas, María Consuelo Cuyatrinas, que aquí estoy ahora pidiendo su ayuda. Mi país ha sufrido mucho, mucho por la llegada del tifón lo más fuerte del mundo para este año, que se llamaba Ayan, pero en nuestro país, Yolanda. Han sufrido pero millones, millones de filipinos y todos nosotros estamos pidiendo la ayuda de ustedes. Y a Dios gracias que la Cruz Roja chilena han venido a decirme que ellos también van a hacer una campaña para que todos los que quieran donar, porque se necesita mucha plata, pueden hacerlo por medio de su oficina y aquí les voy a dar el número de la cuenta de la Cruz Roja chilena en Banco del Estado, número 362-883, repito, número 362-883 del Banco Estado. Yo voy a estar sumamente agradecida a usted. Todo, todo el pueblo filipino también van a estar. Yo me siento de esta forma porque yo he estado como embajadora de Filipinas aquí en este precioso país chileno por 14 años. Así es que me siento con ustedes y así es que como una hermana les pido, por favor, por favor, ayudar a los filipinos. Gracias. 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 Gracias.